Buenas tardes a todos y bienvenidos a la EstadioJohan, soy Edu Boada y hoy estoy aquí con mi querido Albert Valor, Albert ¿cómo estamos? ¿Qué tal Edu? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Estadio, vendría a ser un poco el tema de este vídeo, para que no haya leído el vídeo de hoy será un poco repasar esta despedida del Camp Nou que ayer después de 66 años el Barça le dice adiós momentáneamente a su casa, de hecho lo hizo con un vídeo precioso que de hecho te has hecho viral Albert, ahora que lo veo, que me acuerdo que lo he visto antes en Twitter, que has puesto el vídeo que hizo el Barça ayer, que no lo había visto, que lo busque porque es un vídeo súper bonito, 6 minutos explicando pues toda la historia del Camp Nou y en el Twitter de Albert, que lo tenéis por aquí, veréis que el tío se ha hecho viral porque realmente has dicho una verdad, que no se emocione con ese vídeo, es que no es culé, vendría a ser un poco eso ¿no? Sí, realmente, bueno, antes estábamos hablando que tanto tú como yo estuvimos ayer en el campo, ahora tú también comentabas lo de Bono Tarratutom y Bienvenido a la Estadio, ayer cuando lo escuché pensé, ostras, es la última vez que lo vamos a escuchar en un tiempo, ayer todo lo que se hacía, todas las liturgias, la cancioncita de Sweet Child of Mine cuando dan el once del Barça, las alineaciones, todo era, ostras, es la última vez Es la última Yo creo que también mucha gente ha preguntado, ¿por qué es una despedida? Bueno, creo que los barcelonistas en particular, quizá los catalanes en general, somos un poco dramas con estas cosas, un poco nostálgicos, nos gustamos, es verdad No, porque somos unos románticos Dejó de jugar en el Bernabéu y no se hizo nada, bueno, es verdad, Madrid por ejemplo dejó de jugar por la pandemia y aprovechó en buena lit hacer las obras, el Barça ha sido diferente, pero también creo que seguramente no hubieran despedido igual su templo Yo creo que los curés lo hemos hecho así, porque creo que somos un poco melancólicos, nos gusta, tenemos esa, tenemos ganas como de despedir, ya sabemos que no va a ser, vamos a ir al mismo campo dentro de un año o más bien de dos Pero yo creo que teníamos ganas de, bueno, simplemente hacer una despedida, un homenaje, que nos gusta también mucho hacérnoslos y aprovechamos ahí en el momento porque creo que también lo que pasa mucho Es que el culé, de lo que tiene nostalgia y sobre todo miedo, es de esa temporada que va a pasar un poquito en el exilio, ¿no? En Montjuic, en esa montaña helada En la que quien haya ido alguna vez a ver algún partido de fútbol, yo en mi caso recuerdo haber ido alguna vez a ver algún derbi, algún partido del español cuando jugaban en Montjuic No es una situación agradable, ni mucho menos. Quizá luego el barcelonista lo hace como su casa, que sea diferente a lo que pensamos Pero la idea que tenemos en la casa de todos los culés es que nos vamos del Camp Nou, pero no solo eso, sino que nos vamos a un sitio a quien no nos apetece demasiado ir Exacto. Pero bueno, antes de entrar a todo eso, que realmente hay muchos palos, no, 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 hay muchos palos por tocar Ya me gusta que vayas tirando un poco de píldoras de lo que hablaremos Para cerrar un poco la temporada, te diré, ayer el Barça cerró lo que decías, este periplo en el Camp Nou Queda una jornada en el campo del Celta, pero ya hace jornadas que el Barça no se oiga nada Realmente con la portería cero de ayer de Ter Stegen y con Lewandowski no marcó Pero me parece imposible ya que se le puedan arrebatar el pichichi Creo que ayer terminó un poco la temporada del Barça Y creo que la única noticia en clave algo es que Alejandro Badr se lesionó Que eso para mí es la peor noticia de la tarde noche de ayer Que el lateral catalán estará 6-7 semanas de baja Y eso es como la peor noticia de todo lo que pasó ayer en el Camp Nou Dos píldoras, la primera lo lesionaron Exacto Porque claro, hay que defender a los jugadores talentosos, pero a todos, no a los que nos interesa Entonces yo creo que Valde también es un jugador talentoso y que ayer se le pegó un palo Que bueno, el chaval estaba celebrando, toda la celebración fue en muletas Y prácticamente no pudo ni mantener a Busquets En su lenguaje no verbal se veía que estaba, pues, estaría dolido el chaval Porque no solo el dolor físico, sino quizá también psicológicamente Vas a acabar tu primera temporada, le ibas a terminar en la cima Fue un poco la nota negativa de ayer Y luego, otra cosa que te quería comentar Es cierto, la temporada para el Barça ya ha acabado A mí me sorprendió que ayer se hiciera ese partido, digamos, tan brillante Imagino que fue porque se quería despedir el Camp Nou Con un poco de... De la mejor manera Pero la verdad que yo andaba un poco cabreado Porque yo soy un poco también a veces el típico que le gusta retorcer, ¿no? El tornillo Pero yo veía que cuando ganamos... El día del español, del derbi, íbamos 0-4 Era perfecto todo Éramos campeones, otra portería, 0 más Desde el 0-4 todo se vino abajo ¿A qué me refiero? Yo quería aprovechar para dejar un récord inalcanzable en la historia de la liga Esta liga no ha sido una liga hiper mega brillante en tema de juego De espectáculo del Barça Pero, ¿por qué no dejar una liga para la historia de 1-0? Hacer el récord Hacer el récord de porterías a 0 Hacer el récord de goles encajados que ya no lo vas a hacer Porque son 18 los que te han metido Que son los mismos que Lianio y Keoblak en diferentes temporadas Podrías haber dejado un récord de 12-13 goles Que hubiera llegado dentro de un siglo o dos A batirlo e igualarlo Porque era una locura Y de porterías a 0 lo mismo Ahora sí que en el campo del Celta no te meten goles Haces 27 y bates el récord de la liga Pero es que lo puedes haber dejado en 28-29 Es una pena, la verdad Pero bueno, es por poner un poquito de agua al vino La temporada ha sido buena, en realidad No, no, sin duda Realmente yo creo que de estas últimas semanas Xavi ya en rueda de prensa Se excusó un poco diciendo que al final Al equipo le ha costado mantener la tensión Después de conseguirlo Pero sí que es cierto que Estos últimos partidos veía sufrir a 3T En ese sentido que era como Es que, o sea, el pobre está jugando A un rendimiento altísimo Pero si a sus compañeros les da un poco igual Pues lo único que puede hacer Ter Stegen es sufrir De hecho lo hablamos con Carrey en el último directo Que creo que en el campo de la semana pasada Que lo cambió al descanso Que era como Es que ya, o sea Solo puedes hacerle daño a su récord O sea, ahora ya Cámbiale y dejémoslo Porque si no, pobre chaval Pues algo que ha hecho él Una temporada histórica Pues va a quedar igualada a otras Y 100% es lo que dices Y es una lástima Pero también yo creo que puede servir Para motivación O quiero pensar Que puede servir de motivación A los jugadores de Vale, el año pasado hicimos esto Jugando de aquella manera Con muchos 1-0 Vamos a ser O sea, es posible que lo vamos a hacer Projugando mejor Quizás es una buena motivación Que puede tener Xavi Para el año que viene Para su equipo Porque realmente defensivamente El equipo cuando todavía No ha estado brillante Sí, sí También creo que ha sido más Por nivel de los jugadores individuales O sea, cada pieza de la defensa Individualmente Kunde, Christensen, Araujo Valde, Itereste En esos 5 Han sido 5 bastiones Creo que el equipo defensivamente No funciona tan bien Como individualmente cada pieza Y evidentemente Pues luego claro que hay Sinergias y sociedades Kunde, Araujo Valde, Christensen Hay sinergias evidentemente Entre esos 5 jugadores Pero en bloque el equipo Creo que puede mejorar mucho Defensivamente Y evidentemente Es una garantía Para la temporada que viene En la que aún no sabemos Si vamos a poder fichar Mucho o poco Si vas a poder realmente Potenciar y mejorar tu ataque Así que Como dicen siempre En los clásicos A veces los equipos Se construyen desde atrás Y este Barça Más que ningún otro Yo creo Claro Y empezando desde atrás Realmente La Barça pierde Dos de las piezas Más fundamentales De su historia O de estos últimos 25 años 20, 10, 15 Los que tú me quieras decir Que es el lateral zurdo Que yo creo que Sin discusión Ahora entra la discusión ¿No? El mejor lateral zurdo De nuestra historia Yo lo digo ya aquí Jordi Alba se va Y después pierdes A tu pivote defensivo El hombre que marcaba La brújula Que ayer los dos Se despidieron del Camp Nou Y ostras Realmente Más allá de lo que significan Sus figuras Que yo creo que hemos hablado Largo entendido Que si quieres añadir algo Te dejo Pero Fue un adiós Y yo te voy a decir Que el que fue más inteligente De todos Fue Jordi Alba Porque eligió Me explico Eligió Días antes Del momento más importante De esta temporada Que es el adiós al Camp Nou Tuvo su minuto De aplausos Tal Su homenaje Quedó allí bien colocadito Y a otra cosa Porque yo tengo dudas Que si hubiera sido Como el de Busquets En el sentido de Lo hubiera dicho con más tiempo Tengo la sensación Que su homenaje Hubiera sido un poquito más frío Y creo que ayer Le salió una noche Redonda Al del Hospitalet Y nada Y al final Otro de los nuestros Que se va Sí, a ver El bueno de Jordi Que es verdad Que lleva Aquí una década larga Y ha dado un rendimiento brutal Increíble Es cierto que nunca Ha destacado por su lucidez De ideas Y creo que ahora lleva Pues 10-15 días Que la verdad Que es lo que dices tú Creo que ha elegido Un buen momento Y ha marcado muy bien Los tiempos Porque yo creo que Todos decíamos Usted se queda aquí Un año más Cobrando los 20 y pico millones Y no, no O sea Que estaba en su derecho De quedarse No, no, claro Si lo han firmado Sí, sí, sí Y te digo más El rol que O sea Recordamos todos Al Jordi Alba Enfurruñado Con cara Con cara A pomas aglas Como se dice en catalán Haciéndole así A la banda Cuando le he marcado Un guardado atlético Pero Xavi ha conseguido A Xavi quitándose Le había criticado Que sus amigos Juegan por decreto Cómo ha conseguido Xavi limpiar A las momias Del vestuario En apenas una temporada Sí, sí, sí A Piqué A Busquets Y a Jordi Alba Y no se puede decir Que ninguno se haya ido Peleado con el entrenador Y ahora que hablamos De Jordi Alba Y Sumale y Daniel Sumale y Daniel Alves Sumale y Daniel Alves Sí, sí Que es verdad que había venido En un rol muy testimonial Pero también se tuvo que Está claro Se tuvo también que poner un lazo Pero el tema de Jordi Alba Es lo que decimos Había ya tenido un rol Era un pasador Era un pasador revulsivo Que entraba A minutos finales Y que su rol Estaba valiendo Está raro Que lo que no podía ser Era que un suplente Con ese rol Fuera el mejor pagador De la plantilla Entonces yo creo que Él mismo habrá dicho Pues mira Se va a Busquets Pues mira Supongo que le habrá meditado Habrá pensado Con su mujer Con su familia Y habrá Acordado que es lo mejor Imagino que algo tendrá Pero sí, sí Estoy muy de acuerdo contigo En que ha elegido Un buen momento Y ayer el Camp Nou Yo creo que también un poco Le perdonó Esos últimos Y reconoció su figura Que como dices tú Se habla mucho De que si Sergi Barjuan De que sea Vidal Mucha gente también Habla de Julio Alberto Al que yo no vi jugar Creo que la gente Que habla de Julio Alberto Habla también un poco más Con la nostalgia Y creo que Jordi Alba Si Jordi Alba Tuviera el carácter De Busquets A lo mejor Fuera esa Esa imagen Fuera la que tenemos De Busquets Con Jordi Alba Quizás se le recordaría Y se le valoraría Mucho más Porque además Jordi Alba Además es un jugador También capital En la selección española Que ha ganado No en la que ganó La primera Eurocopa Y el primer mundial Pero sí está En la de la Eurocopa 2012 Ha sido el mejor lateral español Con diferencia De los últimos años Sin duda Cuando ha habido también Otros grandes como Gallá O Largo Etcétera Así que Yo creo que Ayer Tuve una noche Que sin duda Fue merecida También creo que Cuando los Estén en este tipo de partidos Cuando ya has dicho que te vas Que es que ya te has sido En realidad Sí, realmente Tú has liberado ¿No? También le pasó a usted Ayer Busquets y Alba Hicieron un partidazo Sin duda Sí, sí, no, no Realmente ya te digo Yo creo que Eso que decías tú De la actitud Y Jordi Alba Para cerrar un poco esto Que es el hecho De que cuando lo veamos Un poco ya con perspectiva Y vayamos a los números De Jordi Alba Porque es lo único Que nos quedará Su actitud Pues al final Es un jugador joven Joven en el sentido De que ha ido madurando Aquí en Can Barça Pero no deja de ser Una persona de 34-35 años Que tiene temperamento Y a veces no nos gustará Porque nuestra manera De entender el fútbol O la vida O el Barça Eso no nos encaja Pero después Cuando miremos Los números Es el mejor socio De Messi Es seguramente El mejor asistente Que ha tenido el Barça En su historia Hay una larga lista De cosas Que ha hecho bien Y que yo creo Que puede Muchos chavales Y en este caso Alejandro Valde Mirarlo como referente Y para mí Es lo que decías antes Creo que lo mejor Que nos ha pasado Esta temporada De hecho Hay un vídeo en el estadio Que yo le pregunto Albert Moren Que si ve Este posible rol Es que me acuerdo Me acuerdo ahora A principio Este rol Que podrían tener Piqué o Alba O Busquets Como de Si están en el banquillo Pues de mentores Y yo te lo digo Que no daba ni un duro Para que fuera Alba Pensaba que sería Piqué Y mira Uno está En la Kings League Y el otro Ha hecho Pues de De guardaespaldas De un lateral Como Alejandro Valde Que parece que Que nos va a dar Muchas alegrías Entonces Este final de carrera De hecho el diablo Aquí en Can Barça Para mí es De quitarse el sombrero De no me lo esperaba Y ya te digo Muy contento Por él Y este último día Y hablando de esto Creo que hablemos un poco Ya nos metamos ya En el final Un poquito de palos Porque En el cumiat de ahí Que podríamos decir A mí De Jordi Alba Una cosa que me hizo Mucha gracia Es que Hizo su discurso Dijo El Vizca Barça Vizca Cataluña Y Vizca Hospitalet Todo el mundo Pasa a aplaudir Y dijo Un momento Y allí pensé Ay Jordi Ibas muy bien Ibas muy bien Y ese Un momento Fue para dedicarle A Sergio Busquets Un adiós Que además Sergio Busquets También tuvo Un speech Muy largo Que pensé Sergio Te estás complicando La vida No sé cómo lo viste Tú esto Bueno Lo vi un poco Como dices tú Pero los dos Que no han sido Nunca gente Que destaque Por su locuacidad O por su Riqueza en palabras Creo que estuvieron bien Creo que tuvieron los dos El momento de acordarse Bueno no Los dos no Jordi Alba De acordarse De Tito Vilanova Y luego Supongo que lo tendrían Un poco preparado Pero creo que Estuvieron bastante Digamos Calmados A la hora de De articular su discurso Y que al final Tira de tópicos Que creo que es normal Tira de tópicos Pero que a la vez Fueron No sé Creo que estuvieron bien La verdad Otra cosa que también Me pasaba Cuando los veía A los dos Pues la despedida De Jordi Alba La de Busquets Ese cambio Pensaba No hay derecho Que no hayamos podido Tener esto con Leo Messi Mira Mira que lo pensé Y yo Es que te lo juro Me pasó lo mismo Tipo Estamos aquí todos de pie Y a Leo No le pudimos decir adiós Es que Estamos de pie Con Jordi Alba Que en comparación con Leo Es un mierdecilla Se entiende Me Que se me entienda Busquets Out of context No lo Esto no lo Busquets realmente Es el O sea Es un tío que tiene En el Barça Más de 700 partidos O sea Es el top 3 En la historia del Barça En ese aspecto Está en él Luego Xavi Y luego Messi Pero Eso no puede ser Y claro Y Alba lo merece Busquets lo merece Pero y Leo Es que es eso tío Esto es claro Ya sé que aquí han corrido Muchos ríos de vídeos Con el tema Messi Pero claro Es que da igual Messi que vuelva Solo para eso Me da igual No falta ni que juegue Pero que vuelva Para que lo despegamos 100% Como si quiere Eso que se quiere Volver en noviembre Del 24 Que el No Camp Nou A priori ya estará Un poco para volver Pues ese día Que venga Hacemos una pachanga Y le decimos Le decimos adiós A quien dijimos adiós Ayer también Pues como decíamos Fue al Camp Nou Que aquí tirando de populismo Sergio Busquets Lo hizo muy bien Dijo Nos vamos del mejor campo Pero nos vamos Con el mejor equipo Con el mejor staff Con los mejores Y empecé a enumerar Una cantidad de mejores Que pensé Bueno Bien Bien Sergio Pero el Barça ayer Yo creo que Que hizo un final de fiesta Muy emotivo Que supo Para mí lo único Que no hizo bien ayer El Barça Es El mantener la gente En el estadio Porque si tú estuviste Hasta el final Que creo que sí Nos quedamos Un tercio de la entrada O sea Éramos 88.000 ayer Y el acto final Lo vio poca gente Y a mí me supo mal Porque Estuvimos mucha gente Durante Los primeros minutos Del adiós de Busy Jordi Alba Y después Se quedó un poco vacío Pero aún así Creo que fue Fue muy emotivo No sé Ahora vamos Partes por partes Pero a ti Te tocó la patata Que diríamos Fue emotivo para ti O lo viste bien Increíble Fue increíble Yo creo que No sé si lo primero Ahora no recuerdo Muy bien Los temas Creo que fue La despedida de los jugadores Y fue la primera En los vídeos Y el vídeo Yo me puse a llorar O sea Yo estuve llorando En la grada De hecho el motivo Por el que yo he colgado El vídeo Que hemos dicho En Twitter Que es el que puso El Barça Es porque Si ayer estuviste En el Camp Nou No es lo mismo Que si no estuviste Ven ese vídeo Te emociona Pero si encima Lo recuerdas De cómo lo pusieron Ayer Fue precioso Sobre todo Eso Y recordando Pues momentos Incluso yo me emocionaba Más viendo A Kubala Que no lo he visto Jugar en mi vida Diciendo Hostia Es que esto viene De muy atrás Son casi 70 años En este estadio Es la casa Del barcelonismo Luego hablando También con mi tío Y con Bueno yo siempre voy Al campo Con mi primo Mi tío Y un amigo De ellos Que también es amigo mío Y el amigo este Nos decía Es que claro Yo me había acordado De cuando venía aquí Con mi padre Que ya no está Los goles de Julio Alberto A la Juve De Maradona No sé cuántos Que si el Anderlecht Que si el Göteborg Claro Es que ayer había mucha gente Que se acordaba De la gente que ya no está En mi caso Pues no había Al campo con nadie Que ya no esté Pero seguro que hay mucha gente Que sí El momento de Messi El vídeo fue espectacular Y luego lo que comentas De que no se quedó gente Yo creo No veo que fuera un error Del barcelonismo Es verdad que Sí que se centró mucho Había como si Dijéramos Un leitmotiv O un centro De las ceremonias Es verdad que luego Pareció que lo de las camisetas Era como un poco más Accesorio Lo de la Sardana Pero en realidad Fue preciso también Sí, sí, no, no Y se fueron muchos También, eh Es que yo tengo la sensación Que el Barça Cuando terminó De los jugadores Tendría que haber dicho Aleix Santacana Que es el speaker Desde que se Que murió Manuel Vic Es Aleix Santacana Que nace Bueno, la voz En el Camp Nou Tardó un poco a decir No os vayáis Era como La gente empezó a irse Y era como No, no Espera Ahora viene el otro ¿Sabes? O sea Evidentemente no es culpa del Barça Pero faltó un poco Sí, sí Explicar un poco más Los tempos Que habrían más cosas Porque es lo que dices El momento de las camisetas La Sardana El senador del Barça El socio número 14 Saliendo al terreno del juego Fue todo muy emotivo Que ahora iremos un poco Paso por paso Paso por paso Pero Faltó como que se quedara más gente Esa es mi sensación Sí, sí Porque incluso Por lo típico Tiras alguna foto Tiras algún vídeo Y es verdad que Se veía el campo Pues al 60% Ya Ya no estaba Ya no estaba Como un O ¿Sabes? Estaba ya Un pelín más Más vacío Sí, sí No, no Me di cuenta Y lo pensé igual que tú Y pensé Ostras, qué pena Que no quede una foto Con todo el campo lleno Pero bueno Al final No, no Que está caro O sea No todo fue perfecto Evidentemente Exacto Pero bueno Ellos se lo perdieron Sí, sí Ahí es donde voy O sea Que quien se fue Se fue Y eso O sea A nosotros nos quedará Para toda la vida De hecho Como anécdota Ayer también Vino una amiga De mi primo De la universidad A ver el partido Una chica italiana Que había pagado su entrada Para ver el partido Y la compró En la web del club 150 euros La entradita Y La chavala se quedó Hasta el final con nosotros Hasta que Y hasta que ya no quedaba nada Que hacer Que ya solo había Pues eso Especulación de la gente Fotos Y el refrito Pues hasta ahí Supongo que también Hasta que te quedaste tú Sí, exacto Yo ya cuando Cuando vi ya que Bueno, me echaban Pensé Bueno, pues Pues me voy a ir Cuando la gente Ya estaba robando cosas ¿No? Pues sí Sí Butacas Carteles Sí, sí He llevado placas de las bocas Boca 442 Lamento no haberme llevado algo así No lo pensé La verdad Mi alma de vándalo No ha salido a flote Yo te tengo que decir Que yo llegué con la broma de Hostia Alguien que lleve Unas alicates O algo Y nos llevamos el sillín Y después pensé Buah Ahora bájalo De tercera gradería De la casa No, no, pero nivel 1 No, no, pero sí No, no Vi salir del gran Y más de un chaval Con su asiento Y gente con el Porta 73 Porta no sé qué Sí, sí Hubo más de una persona Que se llevó cosas Pero bueno Empezando ya por el principio El Kumiat Tuvo ese momento Del vídeo Que lo que decías Yo para añadir Quiero Eso Con unos amigos Comentábamos que Al final el Camp Nou Tiene mucha historia Muchísima Mucha, mucha, mucha Nosotros hemos tenido La suerte De vivir seguramente La mejor de la historia Del club En cuanto a títulos Pero lo que significó Socialmente Que de hecho El speech del Barça Lo reivindicaba después Lo que significó Socialmente Para el Barça Ese Camp Nou Para Kubala Lo que significó Durante la dictadura Tener un sitio Donde poder Pues mostrar Las señeras Y todo eso Es que el Camp Nou Ha tenido muchísima historia Y ver ese vídeo Nos permitió a muchos Lo que decías tú Conectar con el pasado Y entender que esto No es solo Estos últimos 15, 20, 30 años Que quizás hemos visto Sino que aquí Hay generaciones Y generaciones Hay una manera Entender la ciudad Una manera Entender Cataluña Y una manera Entender el fútbol Y fue muy bonito Y después de eso Hubo como decíamos Lo de las camisetas Que el Barça A ver si tengo Alguna foto por aquí Bueno aquí lo podéis ver Que hay como unas camisetas Aquí en el terreno En el juego Que en el Barça Pues mostró Las décadas Más importantes De la historia Que aquí me quiero parar Y te quiero decir ¿Estás de acuerdo Con los números Que salieron? Con los años? Porque Otra cosa que también pensé Sí, es lo que decías tú Son 66 años De Camp Nou Pero que en realidad Son 8 décadas De los 50 A las de los 20 De este siglo Entiendo que primero Eligen el 57 Porque es la fundación Porque es la fundación Hasta ahí bien Y porque al final Y al final Haces el cambio Por Kubala Y ya lo hicieron Dijeron en el comentario Porque por Kubala Tal Perfecto Yo pongo la imagen O sea Digamos que en el Time Maker Aquí le ponemos un tick Un ok Vale Porque además La década esa Solo tenía 3 años más Así que ahí está bien elegido Voy a buscar otra foto más Yo tengo favor De poner el 68 En la siguiente Porque si no Ando equivocado Eligen ese año Por la final De las botellas Del Bernabéu Vale Y es la década La década de los 60 Es una década muy complicada Para el Barça Es la década En la que se gana La última liga Del Herrera Luego se pierde La final de la Copa Europa Contra el Benfica Y el Barça Está toda esa década En un limbo No gana nunca la liga No la gana ya Esta 74 Que es la tercera camiseta Por así decirlo Y la de Cruyff Entonces 68 Yo creo que eligen La final de las botellas En Madrid Contra el Madrid Pues con un poco El simbolismo De ganar una copa Entre el eterno rival Después 74 Está bien elegido el año Pero no la camiseta Porque yo diría Que esa camiseta No es de esa temporada Esa temporada Es la icónica Es la azulgrana Con Cruyff Y el 9 En el Bernabéu El Barça en esa época No lleva una camiseta amarilla Con la raya Eso creo que es la siguiente temporada O en dos temporadas Pero bueno El año en todo caso El fat-checking del Barça mal aquí Espera que estoy buscando la imagen A ver si la puedo poner No, no Dime, dime, dime No, simplemente eso ¿De la del 74 o mal? O sea El año está bien elegido Porque evidentemente Es la liga del 0-5 En el Bernabéu La llegada de Cruyff Que llega en el 73 Pero gana la liga en el 74 Así que Yo al principio Esos tres primeros años Sí que los vi bien elegidos La verdad Excepto el tema De la camiseta De Cruyff Que quisieron hacer el rollo Que es verdad Que Cruyff llevo la camiseta amarilla Con la franja diagonal Al Rayo Vallecano Pero no fue la temporada Estoy casi seguro A ver Espera que fui yo Estoy subiendo ahora la foto A ver Se ve de esa manera Pero he hecho lo que he podido Tenemos 57 68 74 83 Que es la segunda recopa ¿No? Que dijera No En la azul se elige 85 Y se pone la camiseta de Urruti Ahí está bien elegido Para mí también Urruti Vale Ahí volvemos a poner tic Sí Después tenemos Yo creo que las de abajo Pues más o menos Ya lo he esperado ¿No? 92 Que es Wembley 2009 Escuchando Coldplay de fondo Bueno El sextete de Pep El triplete de Luis Enrique Y los récords del Barça femenino En el Camp Nou El año pasado A ver A mí me encajaban Pero es lo que dices Hay unas décadas Que a mí me Yo no las tengo De todo controladas Entonces Bueno Al final yo creo que el objetivo Era poner un año por década Y claro Evidentemente Pues el más complicado Eran los 60 Que fue una travesía Por el desierto del Barça Y yo creo que eligieron Pues no algo que pasara En el Camp Nou Pero sí Pues la final de las botellas Y luego Urruti me parece También emblemático De los 80 Es la única liga Que se gana en los 80 Porque no sé O sea El Barça gana La liga en los 61 Y luego en 30 años Gana 74 y 85 Hasta que llega el Cruyff O sea Gana dos ligas en 30 años el Barça Entonces eligieron esos dos años Y yo Para mí el cambio Que yo hubiera hecho Hubiera sido Yo creo que la Champions de 2006 Es más importante Que la del 2009 Como Champions Pero claro Era un triplete Evidentemente Y luego hubiera elegido En vez de 2015 Hubiera elegido 2011 Que es aquella Champions Perfecta contra United Pero claro Yo creo que se impuso El resultaismo de los tripletes Que está muy bien Sin duda Y el 22 Me acuerdo que le pregunté A mi primo ¿Por qué han puesto el 22? Y lo gano Es por las chicas El femenino El récord O sea que me parece Completamente lícito Además De esta década No hay mucho más que poner La verdad Ahí es donde voy Que yo creo que Yo cuando salió Pensé también 22 Y después fue como Claro no Y además Creo que es el closing perfecto Porque realmente El último gran La última gracia de la hazaña En el Camp Nou Ha sido esa Ha sido batir dos récords consecutivos En lo que pasa Déjame Déjame que alardeo un poco De colección Vale Ojo eh Ojo Espera que quito Quito la imagen Y pongo Esa década Y ponen esa camiseta Ese año Podrían haber puesto Esta camiseta Que es con la que el Barça Juega en el Camp Nou Exacto No con la que ponen Que es la Que es la del año Anterior Que es esta Que es con la que se jugaba La liga Sí Que además Es esta Muy bien Que es esta Con esta La de febrero Los años Sí No La gusta Porque son de masculinidad Pero bueno O sea Por utilizar un poco el rizo Yo más que los años Que te he discutido Los dos de las décadas Del 10 y del Y de los 2000 Te discuto un poco La gusta cromática Pero bueno Al final No debe estar todo el mundo contento Y esto yo creo que ya es un poco Como café para muy cafeteros Hombre A ver Hemos venido a eso Me gusta que lo hayas sacado Pero Pero bueno Después Vino para mí El momento Más emotivo Yo aquí ya estaba Con las lágrimas Cayendo Que fue que el Barça Sacó al terreno de juego Me sabe muy mal No saberme el nombre Pero Al socio número 14 Que había sido Ex-senador del club Fue de la junta directiva Seguramente el socio Más longevo Que estaba en el terreno de juego No sé cómo funciona esto Realmente Pero claro Bajó un señor Que estuvo en la inauguración Que se hizo Se hizo socio del Barça En 1939 Y estaba Después de la guerra Claro Y yo pensaba Este señor lo ha visto todo Y le dan el micro Sí bueno Yo estuve también En el camp de las cores Y yo pensando Este señor Una historia Fue muy bonito Realmente El simbolismo De pasar El banderín de córner A unos Para quien no lo viera Los pico mejor Bajo este señor Los subieron A un pequeño escenario Que había al centro del campo Del Al centro del campo Y También había Unos Unas jugadores De la masía Y unos Chicos y una chica De unos 4, 5, 6 años Un poquito más quizás 6, 7 Que nada El señor mayor Les pasó el banderín de córner De ese partido E imagino Que el día que volvamos al Camp Nou Pues los chavales Van a poner el banderín de córner Donde toca Y van a hacer Pues el simbolismo De todo eso Pero realmente Ver a ese señor Y verle Y entender la historia Que hay detrás Y todos los años Ostras Para mí fue muy emotivo Porque es eso Lo que decíamos antes Es que el Camp Nou Tiene muchos años Tiene mucha historia Han pasado muchas cosas Y ostras Y el señor ese estaba No sé cuántos años Debía tener 90 imagino Pero No dijeron su edad Pero sí que dijeron eso Que era socio Como dices tú Desde la más inmediata Posguerra Y bueno Al final yo creo que También fue un acto Pues eso Esa entrega de testigo Que creo que Necesito pensar a todos Un poco Que ostras Que es que el Barça Es una cosa muy grande Muy grande Y además Que los que somos Barcelonistas Tenemos que estar orgullosos Del club que tenemos De lo que se ha forjado Durante Durante tantos años De historia Y que creo que El club estuvo A la altura Del evento Sin duda Y que al final Fue un acto simbólico O sea Es así Pero es que Al final estas cosas Son las que también Yo creo que ayudan A construir la identidad De un club Cuando En comunión Muchos aficionados Tanto que se dicen No porque el Camp Nou Está lleno de turistas Porque el Barça Es un club grande Claro que es un club grande Pero el Barça La gente que siente el Barça Lo lleva muy dentro Del corazón Y no tiene nada Que enviar a ningún equipo Pequeño De estos que se las dan De que como somos pequeños Somos mejor afición No perdón Somos más auténticos Somos grandes También somos auténticos Y también tenemos afición Y no dormimos por las noches Cuando perdemos Y nos cuesta cenar Y estamos todo el día De mal a usted Porque hemos perdido Y claro Estamos acostumbrados Evidentemente Yo no quiero explicarle a nadie Lo que es un descenso Porque no lo sé Es evidente Claro que no Como el deportivo Estar en segunda B Tres años Ya sé que eso también es sufrir Pero el culé Desde que Desde la debacle de Liverpool Hasta hoy Ha pasado años muy jodidos Porque el Barça Es un club acostumbrado A ganar ligas Ese es su estatus En la siglo XXI Entonces cuando está Sin ganar las ligas O las copas de Europa Que se ha acostumbrado a ganar Lo pasa mal Y yo creo que estos años De barcelonismo Estos dos últimos tres años Han convalidado Pues por casi toda una vida En muchos aspectos Porque hemos pasado Por las palancas Aún estamos Arrastrando a lo de Negreira La época de Koeman Fichando a gente Que no sabía Si la podías inscribir Y que también Vamos a decir una cosa Hemos vuelto deportivamente Pero todo esto Aún no se ha acabado Ha habido otra vez Un verano complicado Entonces estos momentos Hay que saborearlos más Creo que también Hemos de aprender A que las ligas Tienen un valor Y me alegra mucho Que esta liga La hayamos celebrado Porque las de Valverde Vale es verdad Aquel Barça era un poco Judía con patata Ya lo sé Pero ganábamos la liga Con 15 puntos De ventaja sobre el Madrid Y yo era el primero Que decía Buah me aburre este equipo Pero es que Nos hemos de dar cuenta Los culés ya De que Hay que celebrar las ligas Las ligas tienen mucho valor Esta lo tiene Por supuesto Porque además Yo creo que es la primera liga Que le veo ganar al Barça Ante un rival Con una plantilla mejor Netamente mejor Quizá En un titular 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 De los dos equipos Los enfrentas Y creo que el Barça Te puede ganar Más de la vida De los partidos Bueno Está ahí ¿Vale? 50-50 Pero la plantilla del Madrid Es superior a la del Barça Eso es así Y ya has ganado la liga Y normalmente la liga La gana la mejor plantilla Y el mejor equipo Así que algo ahí Ya no solo del Barça Sino que desde que tengo Uso de razón Son unos 30 y pico años Futbolera Yo creo que es la primera vez Que veo que un equipo No solo del Barça Sino las del Depor El Depor era Un plantillón en el 2000 Y el Atlético del Doblete Era un plantillón O sea No solo porque seas Barça o Madrid Vas a ser ya el mejor El Valencia Evidentemente Pues competía contra el Madrid Contra el Depor Pero tenía un plantillón También O sea No puedes decir Que la plantilla del Valencia Era peor que la del Madrid Para mí no Pero en este caso Yo es la liga que recuerdo En que una plantilla inferior Gana una superior Sin duda Sí, sí Y así es realmente Y además Lo que decíamos antes Y lo hace Batiendo récords Que es una cosa también Muy interesante Que eso ya es Para dar para Otro vídeo Da para Que hablemos De otras cosas De qué significa esta liga Y si realmente El Barça está empezando Que pasaba con las otras ligas Piensas Ostras Empieza una era Quizás con esta no Veremos Pero bueno Es otro tema Y no quiero que nos vayamos por allí Porque creo que todavía Nos quedan bastantes cosas De hablar Yo solo te voy a hacer Una punta de rápido Muy rápido Mi apuesta es Mi deseo es que para Me sabe mal por el Celta Pero el Celta no es mi equipo Así que yo firmo En el Baleidos Un 0-1 Bates el récord de 1-0 El récord de Clean Sheets Y He escuchado esta mañana En la caverna Sé por dónde vas Hablan ya de conflicto de intereses Ya lo dije Si el Celta baja segunda La semifinal de la De ascenso a segunda división Es Barça-Madrid Bueno Barça-Aletic-Castilla Si el Barça gana Y pasa a la final Y el Celta gana Al Eldense Y pasa a la final Juega contra el Celta B Y entonces el Celta B No puede subir a segunda Si el Celta baja Es complicado esto realmente Sí Pero ya empiezan A ver Con conflicto de intereses no es Porque les ha interesado Decir eso en alguna radio De la caverna Es evidente Pero no es así El tema es que el Barça Tiene que ir a ganar a Baleidos Y luego pues encima Eso puede salirte bien Pero Sí, sí, sí Y depende de Y no nos engañemos Es una carambola Que depende de muchos factores El primero de ellos Que el Barça gane El mini clásico Que hay muchas De hecho Es una carambola Que como siempre Nace de una cabeza Malpensante No barcelonista Claro, claro No había ni pasado por la cabeza Y ayer vi un cuadro De semifinales Y no se me había pasado por la cabeza Yo tampoco Realmente De hecho De ese cuadro De ese cuadro Flipé Que cuatro de los equipos Que están por subir Son filiales Pero bueno También eso es Todo otro tema Veremos qué pasa En Baleidos Cuando veáis este vídeo Pues que sepáis Que el domingo Tres Domingo día tres Día cuatro Día cuatro Día cuatro Haremos las notas De la liga Y haremos un repaso De todos O sea que si No lo habéis visto todavía Pues apuntároslo Y si ya ha pasado la fecha Pues recuperado Lo recuperáis Sigo con el tema Después de ese momento Que decíamos Que estuvo El socio más Más antiguo Más viejo Que pudo estar En el partido de ayer Se pasó a la canción Es lora de los adeos Que realmente Yo pensaba Que no me No me afectaría tanto Probé cantándola Y tal Y yo empiezo a llorar Los fuegos artificiales Y fue como Bueno pues mira Al final la trinca Hizo Hizo una buena canción De despedida Y con eso Realmente Cerró el fin de fiesta De este punto Y aparte Que se hace Hasta noviembre del 24 En el Camp Nou Pero que realmente Como decías Yo sobre 10 Le metería quizás Un 8 y medio Con esa sardana También con el simbolismo De esa primera sardana Que se hizo En el Camp Nou En el 57 Para mí Creo que es un 8 y medio Sobre todo Condicionado Por el hecho Que no había gente Tú que nota le pones Yo le pongo más Le pongo 9 con 2 Por lo menos 9 con 2 Me gusta Me gusta Sí, sí Es que para mí Fue una ceremonia Bastante inmejorable La verdad te digo Sobre todo ingredientes Lacrimógenos Emotivos Y lo que decías tú Yo pensé en el himno Dije Ostras Bet que tiene un bozarrón Pues Que nos canta El himno del Barça Sí Pero luego Exacto Una cosa que me faltó No cerrar con el himno del Barça A ver Yo esperaba Perdón, perdón, Edu Perdón No, no A pesar de que La orquestra que tocaba La Sardana Sí que tocó el himno del Barça Y hubo un poco de descompás Entre ellos y nosotros Cerrar con el himno Hubiera sido ya genial Un último Pues cántico Hubiera estado Muy bien Yo creo Pero Es cierto Que esta canción Que eligieron para Lora de los Adeus En principios Suena un poco ñoña Pero es cierto Que es una canción Que a todos en el colegio Nos han cantado Cuando acabamos la ESO Cuando acabamos el bacherato En unas colonias Entonces Siempre Creo que la gente Que estábamos allá en el campo Es muy generacional Esa canción es muy generacional Y a todos Mira, se me pone la piel de gallina Es una canción ñoña Te lo digo Sí, sí, sí que lo es Pero Creo que fue una gran apuesta Porque además la letra Dice, pues eso Asturaremos a Trubá Como que Esto va a seguir No, no Estuvo Estuvo genial Y eso Quizás Quizás lo subo A 8.75 Va No, no Es muy personal Ahora que comentabas esto No sé si lo como Lo vas a preguntar Sobre momentos favoritos En el Camp Nou Y tal Pero No, no Te lo decía porque Uno de mis momentos favoritos En el Camp Nou No es en un partido Es en los actos Del centenario del Barça En noviembre del 98 Porque empezaban un año antes Hasta el 99 En un Barça Atlético de Madrid Derrota 0-1 Con gol de Djugovic Los actos iniciales De ese centenario Empiezan ese día Y Serrat Canta el himno del Barça En el Camp Nou Es ese día Es espectacular Eso nunca lo voy a olvidar Otra vez se me pone la piel de gallina Al recordarlo Ese día Para mí es mi día Grande en el Camp Nou Mira, de hecho Me va genial Que ya abras este melón Porque Yo estos días Bueno, algunos Yo lo puse en Twitter Que estaba terminando De ver con qué camiseta Me iba al Camp Nou Yo De mi pequeña colección Que tengo Que tengo Claro, es que ves la tuya Y al lado es pequeña Pero Yo tengo camisetas del Barça Bueno, las que tenía cuando pequeño La de Bonanno 0 Y esas cosas Que he explicado Aquí en el Stadi Pero que pueda utilizar Tengo 34 Claro Hacer el repaso Sí, no, no He hecho faena Es Fertfurtura Sí, desde 2005 hasta hoy Pues he ido haciendo Haciendo el repaso Fue como Vale, ¿qué me pongo? Y fui descartando Vale, esta no Porque no es Blaugrana Esta no Porque el jugador que lleva No me Tipo Rakitic Lo hizo muy bien Pero no sé Y al final Terminé pues Yendo con la de La de Wembley Pero De las cuatro que me quedaron Una fue la del clásico Del En Valdebebas Esa que el Barça La pierde 2 a 1 Pues esa que es Azulgrana y la señera Que realmente Simbólicamente No es O sea, no tiene nada Pero es estéticamente Es preciosa Después me quedó La de La de Wembley La de La del triplete Luis Enrique Y La del PSG Y Y yo al final era eso Yo pensando en mis mejores noches Claro, yo el Camp Nou Como aficionado con asiento Hace nueve temporadas Que voy Tampoco hace tanto Claro, mis dos grandes noches Te lo digo ya Y ahora me das las tuyas Son El día del Bayern Ese Como cuando Messi decide Que la carrera de Boateng Termina allí Pues Eso no voy a olvidar nunca Y después el 6 a 1 Y me da un poco de De rabia y envidia Que tú quieras Como le quieras decir Claro, cuando tú me dices No, es que en el Centenario Claro, yo tenía dos años ¿No? En el Centenario Pero Ostras Es como que A mí me faltan unos recuerdos En el Camp Nou Que cuando me habláis de esto Ostras No me molesta Pero me da como mucha envidia Pero No te sientas mal Porque No, no No te puedes hablar Y cuando me voy a hablar Con mi tío Y me dice No, porque claro La remontada al Göteborg No, la final Contra La vieja del 82 En el Camp Nou No, no sé cuántos De la recopa del 79 Claro Es que En realidad Como dicen esto Cuanto más sé Y más aprendo Más me doy cuenta De todo lo que no sé ¿No? Pues es un poco así ¿No? Que al final Te has perdido noches Evidentemente Pero bueno Eso te comparía Porque tu vida Será más larga por detrás Y gente que luego ¿Sabes? Es un tema de generaciones Al final Sí, sí, sí A mí me da rabia Cuando veo Lo que me he perdido Claro, claro Da rabia Entonces ¿Tus noches favoritas? Pues ahora que comentabas Top 3 Top 3 Ni más ni menos Top 3 Vale, mira Yo no he sido No he estado en grandes noches En el Camp Nou Porque no estuve en el 5-0 Al Madrid No estuve en la pregunta Al PSG No estuve en esta Que has dicho al Bayern Que son todas las noches Memorables Muy locas Por tanto Yo te diría No sé cómo ordenarlas Pero te diría Sin duda Una de ellas sería En la noche esta de Serrat ¿Vale? Por lo que se vivió aquel día Y Te voy a elegir Evidentemente La primera vez en el Camp Nou Fue espectacular Y fue un Barça-Valladolid El día de San Jordi El 95 Pero eso nunca se olvida No, no, sin duda Y fue un partido random Que lo que marcó Dos jugadores Jordi Cruyff Jugaba en gol y deportero Pero Alegría Nunca lo olvidaré Ese día La verdad La primera vez Porque recuerdo Pues eso, ¿no? Lo típico que se dice Pero que es verdad Cuando eres un niño Y entras por la boca Ves toda la inmensidad Del estadio O sea, es que eso Es una cosa Pues es como el primer beso ¿Sabes? No se olvida No se olvida, tío Sí, no Yo realmente Aquí te robo un poco La palabra Yo realmente El primer partido que voy Es el día de la chilena de Rivaldo ¿Qué pasa? Que yo tengo Nada O sea, yo me acuerdo Estar en casa Porque fui con Mi tío Mi padre Mi hermano Y mi primo Claro, todos son más grandes O sea, bueno Mi padre Evidentemente Pero mi primo es del 91 Mi hermano el 94 Claro, yo soy del 96 Realmente yo me acuerdo De, creo que estábamos en casa Y de O sea, hay como Cosas muy borrosas Por eso que estuve Porque tengo fotos De estar allí ¿Sabes? Y es como ese recuerdo De, yo estaba ese día Pero recuerdo muy poco Porque la siguiente vez Que vuelvo al Camp Nou Creo que ya fue en 2004, 5 O 5, 6 Cuando la gallina Marca contra el Chelsea Sí, gran partido En ese estuve Sí, sí Y ahí es cuando O sea, tardé como Tres o cuatro años A volver a ir al Camp Nou ¿Sabes? Entonces fue como Mi primera vez Es como esta diluida Entre Rivaldo y la gallina La que no Y la que no Sí, sí, sí También te digo que Entre medio Tampoco hubo grandes Grandes noches Así que bueno Pues no me he perdido nada Entonces Porque al final Estás hablando de una época En la que el Barça Pues eso La de Rivaldo Fueron a la Champions Pero no fue una Champions En la que hiciéramos fortuna Y luego la de Maxi Es la primera vez Que el Barça va a la Champions Que ha eliminado contra el Chelsea Pero ya tiene un equipo Que es realmente Tope europeo Aunque luego caiga Contra el Chelsea Al año siguiente Vuelve a jugar contra el Chelsea Y la gana Pero entre medio Tampoco Hubo bastante páramo O sea, que no te preocupes Estoy tranquilo Estoy tranquilo Entonces Entonces, bueno Tu top tres Es lo que decíamos La primera noche Y luego Te voy a elegir una Que sea por juego Recuerdo muy especialmente En 2010 La noche de los cuatro goles De Messi al Arsenal Vale, papá Qué locura Porque ese día Fue como decir Buah, vaya bestia Hemos parido Y era un poco como decir Buah, este tío Va a ser una Ya había ganado Una Copa de Europa Con el gol de cabeza Pero esa noche Fue como Aparte de recuerdo Esa noche ¿Por qué recuerdo? Yo venía a ver el partido Había habido un clásico Días antes En el Bernabéu Lo había visto en Dublín Estaba muy con la idea De ver lo que decía La prensa extranjera En las portadas De los viajes Alemanes Franceses Ingleses Ese día Con Messi Deliraban Para mí lo más heavy De ese momento Es que Messi tenía 23 años Sí, sí, sí Es que pone en contexto Jugadores que tengan 23 años Que puedan hacer La exhibición que hizo Messi Y no de un día Es que Messi ya era El mejor jugador del Barça Y además Decidió hacer eso Ese día No, no Es que es Pues te diría eso Porque lo que decía Sí, porque en realidad Ya te digo No soy yo Muy de grandes noches En el Camp Nou Pero porque suelo Perderme No es que se agafe Pero un poco a la vez Sí, porque por ejemplo Me preguntas por el día Que nos eliminó el Chelsea Con Ramírez Estaba El día que nos ganó La Liga Mourinho Estaba El día del tabudazo Estaba O sea Noches de estas de mierda Las colecciono Pero grandes noches De un pase a una final Por ejemplo No, no No tantas No tantas Entonces por eso me quedo Yo realmente Con eso Decidir no Tentar a la suerte Desde que tengo el abono He intentado ir A todos los partidos Y ya pues Que tenga la oportunidad Exacto Que ya no dependa de mí Por ejemplo Estuve en la noche Del Liverpool 3-0 Pero claro Después Sí, esa noche Además mira Esa noche yo salí del camp Es muy fácil decir eso Pero creo que Pero creo que en el podcast De ese día Ya lo dije Yo salí De ese 3-0 Con la misma sensación Que el día de la Roma El año anterior Más afácil Que dirían ¿No? Ha sido todo más afácil Y la gente ya cantaba A semis A semis O a final Era la final ya O era semis A Madrid Sí, sí, sí Nos vamos a Madrid La gente Y era con Tú, tú, tú Yo esto ya lo he visto Y no me gusta nada No me gusta el ambiente No, no Y bueno Y luego El partido del Barça Ese día Fue un 3-0 Pero pudo ser un 2-4 Por eso te lo digo Y por eso Y el día de la Roma Fue igual Yo me acuerdo El día de la Roma Que el Barça gana La eliminatoria O sea El partido de ida Lo saca 4-1 fácil Sí, es que sin querer Sí Y no sé Me lo inventaré Se equivoca este Se equivoca el otro Y ya está Y no sé Y esta noche La recuerdo Agridulce Porque al final Tienes el golazo De Messi Y eso Pues no se olvida nunca Pero fue duro realmente Y ya para cerrar Que llevamos aquí un buen rato Yaman Voy a silenciar esto Te voy a pedir dos cosas Tu peor noche en el Camp Nou Y después cosas de Montjuic Pero voy por la peor Si quieres darme más de una Adelante Pero creo que es difícil a veces Sí, bueno Como te digo He oído bastantes Yo recuerdo Muchísima desolación Muchísima, muchísima Muchísima El día del tamudazo El día del tamudazo Fue muy duro Porque Era un O sea El Barça no es un experto En ligas apretadas Las de Transistor Fíjate que el Barça Gana las ligas O cuatro jornadas antes O no las gana Esa que ya de Guardiola En 2010 Que le gana El Valladolid en casa Está Hago paréntesis Pero este realmente No fue tanto por el Barça Sino por el Madrid O sea Ese Barça Tenía que ganar esa liga Lo que quiero reparar Es que el ritmo Que llevaba ese Barça Era el campeón de liga El problema es que el Madrid No bajó el acelerador No, pero recuerda Que el Barça Pierde en su estadio Dos puntos contra el Betis Al final El mítico gol De Alfonsobis De Rafael Sobis Sí, sí, sí Y el día del español O sea Pierde cuatro puntos En una liga Que pierde por golaveraje Sí, sí, sí Entonces Es verdad que el Madrid Pues con lo del tema De la cofradía El clavo ardiendo Se encaramó a la liga Como ellos saben hacer Exacto Aquí es donde voy Yo pienso que Sí que A ver, la liga siempre la ganan mejor Eso no es así Pero Sí, sí, sí La realidad es que el Barça O sea La perdió de una manera Como Bueno Es algo que decíamos ya De la época de Rijka La pancha plena La autogestión del vestuario Que es donde a Rijka Se le empieza un poco A escapar todo Sí, sí, sí Pero la noche del tamudazo Es dura por eso Porque además Recuerdo perfectamente El momento En ese momento Se iba con radio clásica Con la tínica radio Y cascos Yo me acuerdo Esa Y íbamos 2-1 Íbamos 2-1 En el Camp Nou Y 2-1 en la Romareda Y marca tamudo Y a los 20 segundos Marca No sé si fue Raúl O ahora no me acuerdo quién fue O no Van Nistel Yo creo que fue Van Nistel Roy Que no puede ser Tío Son esas cosas Sí, sí, sí El mundo con la radio estaba Y claro Me acuerdo El silencio Ese sepulcral del Camp Nou Que además se oye Te diría esa Y luego también En 2012 Aunque el público Acabó en conovación Fue también muy dura La derrota Contra el Madrid de Mourinho Que pierdes la liga Cuando Cristiano hace Callao el Camp Nou Hacías siglo de calma Y luego a los 3 días Te elimina el Chelsea Que estabas 2-0 Ya en la final Metido Y el gol de Ramírez El golazo de Ramírez Messi falla el penalti Torres Esa noche también fue Bastante dura Porque dijiste Ostras Podríamos haber ganado Con seguidas ¿Sabes? Esta noche realmente Para mí fue como Darse cuenta De que no siempre Tenían que ganar Los mejores Que es evidente Pero no nos engañamos Quien haya vivido En Barcelona Esos años O muy cerca Del Barça Con todo el relato Que se montó Es que era que Los buenos ganábamos siempre Ya está No hay discusión Sí, había un relato Que sabía Que nos habíamos empezado A creer Es heavy De hecho Manel Vidal Creo que tiene un artículo Muy bueno de esto De que nos creímos Que éramos los buenos O sea Era esto Nuestra palabra Era lo que marcaba Que eso no quiere decir Que no seamos los buenos Pero que hubo Como un demasiado De queso Que si jugabas bien Ganabas siempre Ya está No había discusión Ahora que nombras Manel Vidal Hay que recomendar Este libro Sí Bueno Librazo 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 De los amigos De la sotana Que bueno Lo que te decías Lo de las noches Estas infaustas Así rápido Abuela Pluma Te puedo decir También otras Bueno Evidentemente La de Laintracht Y También fueron muy tristes 2004 Celtic Vale Antes que te decía No te has perdido Grandes noches Es que entre medio De la china de Rivaldo Y la de Maxi Está la del Celtic Que invaden el Camp Nou No tanto es como el de Laintracht Pero lo invaden a lo mejor Fácil 10.000 o 15.000 escoceses Todo lleno de gente del Celtic Los eliminan de la Copa de la UEFA Con un 0-0 Exits Y año anterior También me dolió mucho La de la Juventus Porque era aquel año Que el Barça Estaba dando pena Pero iba pasando fases en Champions Y se plantan cuartos Contra la Juve Empatan allí 1-1 Gol de Saviola Y vienes aquí al Camp Nou Pues a lo típico 1-1 Siempre que decimos aquí No 1-1 1-1 For a casa Es buen resultado Eso está bien A casa ya Ya un farema casa Y nunca va a sacar 0-0 Sí, sí, sí Aquel Barça no era un Barça pudiente Y la Juventus Creo que se adelanta la Juventus Con gol de Netbe Empata a Xavi Hay prórroga Y bueno Y luego el mítico Zalalletazo Marcelo Zalalleta Sí, sí O sea, serán un poco las noches Que yo recuerdo Más infaustamente Claro Yo te diré que Como de las últimas He vivido Bueno, ya te digo Yo tengo abono entero Desde el triplete De Luis Enrique Claro Hemos vivido pocas noches jodidas Pero la que más recuerdo Así jodida Fue la eliminatoria de la Juve También La de después de la remontada Porque claro Yo fui de los Fui de los míticos Bueno, de los listillos Que remontamos Y pensé Bueno, ya está Hasta ganamos Y esto ya no O sea Me fui a Turín Fui a ver al Barça Turín Fue horroroso ¿Vale? Claro, volví al Camp Nou Pensando Y sí, sí Y esa O sea Esa incapacidad del Barça De hacer nada Que ya le pasó en la ida Y le pasó en la vuelta De decir ¿Cómo puede ser Que seguramente El mejor Que de hecho Luis Enrique Empieza esa temporada Diciendo Tengo el mejor equipo Que he tenido nunca Ese Barça Que no funcionara Darse cuenta De que eso no arrancaba Y que eso no iba a arrancar Y que se iba a terminar Rompiendo Con la marcha de Ney En verano Fue como Constatar Que Nada dura para siempre Que nada es tan bonito Y que es evidente Que ya habíamos pasado Todo el Guardiola Pero De creerte Quizás podemos ganar De otra manera Y no Y no fue así De otra manera El triplete de Luis Enrique Estuvo bien un rato Pero no todo No dio para más Realmente El triplete de Luis Enrique Nos hizo muy felices Pero Se gestionó muy mal Y no por Luis Enrique Ese bastionario Era complicado Y la directiva más Sí Sí No no El cóctel era Bueno Aún se está pagando Aquel triplete Por eso No se ha sabido hacer bien La verdad Pero bueno Triplete y trident Pero bueno Ya para cerrar Ahora sí ¿Con qué? O sea Montjuic La pregunta es ¿Irás o no irás? O sea Ahora Cuando se abra mañana Día 30 de mayo La El Bueno Poder pedir Ir a Montjuic Irás ¿Vale? Bien Vas con ganas O te da pereza Esa es la Pues mira Evidentemente yo entiendo Que a la gente Y a mi día me pasa Nos da un poco de pereza Pero egoístamente Me cae más cerca de casa Que el Camp Nou Y no sé por qué Tengo Ya Ya no A ti no Porque Este señor vive en el Camp Nou O sea Vive en el Camp Nou Hablado O sea Técnicamente 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 no es ninguna mentira Pero entonces Evidentemente Pues es un sitio más frío No solo en temperaturas Yo también en ambiente La grada No está tan analogía Como la del Camp Nou Hay una pista de atletismo Pero yo haría un llamamiento Desde aquí Y animaría a la gente a ir Porque creo que Bonjuic A lo mejor Nos da una alegría Que no nos esperamos Creo que todo pinta Va a ser una temporada dura Porque evidentemente Vas a jugar de local En un estadio Que no es el tuyo Y va a costar Unos partidos Aclimatarse a esa localía Es verdad que Digamos que En la práctica Vas a jugar 38 partidos de liga Fuera de casa Pero Yo no sé por qué Tengo un presentimiento De que nos va a dar Una alegría Que no nos esperamos No sé si va a ser Una liga Va a ser una eliminatoria Mágica No lo sé Pero Confío Te compro el presentimiento A ver Esto es muy fácil De aquí a un año Sacamos este corte Y no lo vemos Y vemos que tal Pero yo también Más que el presentimiento Tipo Creo que El no tener la No sé Creo que quizás Los jugadores están más Tranquilos A mí me da la sensación Es que quizás Se crea un ambiente Diferente al del Camp Nou No sé si mejor Ni peor Pero creo que Solo puede ser mejor Me explico Tú que eres un asido Del Camp Nou Lo sabes El Camp Nou Es muy frío En general O sea Cuando la gran emoción Está bien Quizás todo el campo Anima Pero ya está O sea En general No es un campo De animar Claro Yo tengo una duda Es qué tipo de gente Va a ir a Montjuic Yo sé que Toda la gente Que tenga el prototipo De Tribunero Y no como algo Despectivo Sino como el socio Que va a abrir el partido En animar Quizás este no irá A mí me genera Una duda Bastante Que me mola De decir Qué tipo de socio Irá a Montjuic Porque quizás La mayoría de gente Que va a Montjuic Realmente tenga ganas De alentar De estar muy encima Del equipo De que se crea Una sinergia Diferente Y a mí eso Me da como Bueno La intriga De a ver qué pasará Y además Con Montjuic Me pasa una cosa Que es lo que decíamos ahora Claro Yo el campo No vivo a aquel lado Yo O sea El ritual Esa gente que dice No yo bajo de Manresa Tres horas antes Con el Bocata La peña Y entonces Yo no lo tengo Yo cuando Cuando veo que está a punto De ser alineado La Champions Salgo corriendo Y llego Es este el nivel Entonces Crear esta liturgia nueva Bueno Ver cómo funciona Esto de ir al estadio Sabes Lo que hace la gente Que yo no lo hago Pues esto me hace mucha ilusión Para entender Pues bueno Tener mi ritual De estos 16 meses O algo así Que durará Este exilio Pues me da como Bueno A ver qué tal esto Y cómo puede ser Ya te digo El otro día fui para Coldplay A Montjuic Y bueno Ya vas viendo Vale pues subiré por esta escalera Bajaré por aquí No sé qué O sea que en ese sentido Yo tengo ganas Yo pienso que al final Hemos de hacer esta Hemos de intentar Cambiar el relato De todo esto Es decir A mí Me han venido muchos pericos A decir No porque claro Os reíais de nosotros Por estar en Montjuic Pero ahora vosotros También vais a ir A ver tío Vamos a ir un año Porque qué ¿Os vais a dejar vuestro campo Para ir? ¿Vamos a jugar al campo De San Andreu? A ver Técnicamente podríamos Ahora que juegan en segunda división O sea Y no es un scratch Es literalidad Se podría compaginar Pero claro O sea No Pero sobre todo Creo que tenemos que cambiar O sea Hacer el relato nuestro Y a nuestro favor De decir A ver En Montjuic Cable 55.000 espectadores Creo que es En su día El español tuvo que poner lonas En los goles Porque no llenaban el campo Ni para atrás Nosotros con la mitad De nuestra masa social Deberíamos llenar el campo Cada partido Llenarlo Y llenarlo ¿No se ha llenado el campo Con 80.000 90.000 tíos? Que no solo eran guiris Al contrario Había muchos espectadores Locales Pues cambiar eso Cambiar esa dinámica Y en Montjuic Llenar el campo Cada partido Que vayan turistas Evidentemente Que se pongan Bienvenidos Pero me parece muy bien También Que el Barça Se haya dado cuenta De que era una locura Los precios que había puesto Y ahora los haya bajado Porque es que no era Era indecente Lo que se había propuesto Era indecente Y realmente Eran tismilabonados Los que habían pedido Yo sé que tú eras uno de ellos Así es Así es Pero realmente fue como Bueno Haremos un esfuerzo Porque en casa Saben que soy muy del Barça Pensamos Vale pues si hacemos esto Y lo otro Pues podremos gestionarlo Pero claro Es que era Era un aumento de precio Que además Con el IPC El aumento del socio Del Barça Ostras Que de golpe Porrazo Pues bueno Pues hay aquí Un dinero Para una cosa Que seguramente Que aquí es para mí Estaba el problema De todo Es que no tengas Un asiento asegurado Que ese para mí Es el gran Que de Montjuic Que para quien no lo sepa Ya no hemos hablado Que es que El aficionado Que pida ir a Montjuic No tiene seguro ir Simplemente Tiene derecho A poder solicitar Una entrada Pero si de lateral Ese fin de semana Yo que sé En lateral hay 15 abonos 15.000 abonos Y ese fin de piden 17.000 personas Pues habrá sorteo Y no hay más Y claro Que te cueste Que sea más caro Un sitio Que puedes no ir A mí es donde me Escuadraba Todo Todo un poco Y creo que ya lo he hecho bien Es que eso Se tiene que Generar un rato positivo Pero evidentemente El club tiene que Tiene que Que poner de su parte Y creo que esto es una cosa De los dos Del club y de la afición Y un poco también Entender eso Que si es del Barça En las buenas y en las malas Y esta va a ser Una selección complicada Y la afición Tiene que entender Hacer el esfuerzo En todos los sentidos En el esfuerzo De desplazamiento En el esfuerzo Monetario Y sobre todo Esto Luego es una cosa De la que se podrá Estar orgulloso Estoy seguro Si se hace bien Es que ya te digo Hay que intentar Llevar el relato A la parte positiva Y estoy seguro Que si se hace Puede ser un recuerdo Hasta bonito Porque A ver No es que sea un estadio Bonito Montjuic Pero al final Es un estadio Que ha sido La sede de las Olimpiadas Sin duda Totalmente de acuerdo Es una cosa muy nuestra Además muy contemporánea Las Olimpiadas Fueron hace 30 años 31 Bueno Hemos llevado este año Una camiseta Que era un tributo A las Olimpiadas En la UEI Entonces Ya te digo Es parte de Barcelona Por tanto Vamos a intentar Crear ahí Pues Un piso de alquiler De un año Bueno Sinceramente Y quizá no Porque también Hay que decir Eso de que va a ser Año y medio Yo no me lo acabo de creer Yo tampoco Porque Unas obras tan cortas Si queremos que sea Un estadio seguro Y realmente bonito Y bien acabado No me importa Que sean dos años La verdad Sí Realmente Y eso de que Leymark va a pagar Un millón Por cada día de retraso Tampoco sé si creérmelo Porque si lo ha firmado así Que tarden 100 días Claro Si quieren tardar Que tarden Sí, sí Todo sea eso En ese sentido Y que nos quiten la deuda Que tiene el club ¿Sabes? Sí, sí, sí Bueno Pero dicho esto Que ya te digo Sobre todo Creo que es muy importante Que la afición al Barça También se mentalice La gente joven Que ve al Barça Por TikTok Por Instagram Y que lo ve en redes sociales Que va al parking De San John de Espía A pedir autógrafos Que toda esa gente Vaya también al campo Que lo llenemos De gente joven Y de aficionados Que sientan el Barça Y que tengamos una época Para recordar Porque creo que al final Se trata también un poco de eso No solo de ganar O de perder Sin duda Realmente tengo muy poco más Que añadir Porque me parece Fantástico Todo lo que has dicho Lo único que añadiría Es eso Que tenemos La oportunidad De hacer historia De ser esos Que siempre podemos decir Yo estuve en Montjuic Cuando Y eso siempre nos va a hacer Mucha ilusión Y yo estuve en el Camp Nou El día que El Camp Nou Cerró para las obras Y creo que Tenemos oportunidad única Todos estos Jóvenes Que diría El querido Koeman Así que creo que Hay que aprovecharla Y bancar al club Porque es eso El club es mucho más grande De lo que nos podemos imaginar A veces Y creo que No está de más Estar al lado De una entidad Como la nuestra Bueno Albert Muchísimas gracias Por tu tiempo Al final Hemos dicho ¿Qué? Media horita Venga Una hora Bueno Lo que dé Sí, está bien Y lo que ha dado es esto Daría más Pero bueno Hay que también Comportarse Si no el CEO Se nos enfada Exacto Ahora hacemos muy largo Exacto Albert Pues muchas gracias Por tu tiempo También a vosotros Por vernos Ya sabéis Pues tendremos podcast Esta semana Si nos ves después De que termine la liga Pues recordaros Que en Twitch Tenemos cosas También directos Por aquí en Youtube Estamos un poco En todos los sitios Insta, Twitter Siempre hago la broma En Tinder Bueno Estamos en muchos sitios Así que nada Pues nos veremos pronto Albert Un conmés Muchas gracias Y fins aviat Adiós 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 Adiós